que podrían utilizar un brazalete electrónico, ya que no están disponibles aún. Nuestra compañera nos habla de este. Así es, Julieta Cambronero, adelante con la información. Buenas tardes. Buenas tardes nuevamente. Desde noviembre entró a regir la legislación para la aplicación o el uso del dispositivo electrónico conocido como brazalete electrónico para aquellos privados de libertad que así se recomendara que podrían utilizar lo que cumplieran ciertos requisitos. Sin embargo, el Ministerio de Justicia no ha podido aplicar este plan piloto o este proyecto ante varias razones, entre esas, por ejemplo, ante la falta de recursos para mantener el proyecto a lo largo del tiempo. Ante esto, el Ministerio de Justicia ha tomado otra medida paralela y es que ha integrado a estas personas a las que un juez ha decidido que pueden utilizar un brazalete electrónico para su vigilancia. Las ha incorporado un programa comunitario para que realicen diversas labores a nivel de comunidad bajo una estricta vigilancia del personal del Ministerio de Justicia. María Cecilia Sánchez, Ministra de Justicia, se refiere a esto. El Ministerio tomó una decisión a través de una circular del Instituto que dispuso que las personas a las que podría corresponderle un uso de brazalete, como no tenemos ahorita, se les aplique una medida de control que es ubicarlas en el programa en comunidad, que es un programa también del Ministerio de Justicia, que implica que la persona no va a ir al centro penitenciario, pero sí va a estar siendo monitoreada por el personal de esta oficina, ya sea a través de llamadas telefónicas, ya sea a través de visitas, y se les sigue también con su plan de atención. Es decir, hay alguna alternativa, porque el ciudadano no tiene por qué padecer las dificultades de la administración. Esta medida paralela al uso del brazalete electrónico que todavía no se puede aplicar y es como parte de las alternativas para disminuir el hacinamiento carcelario. Según la Ministra de Justicia, María Cecilia Sánchez, a este momento hay una sobrepoblación del 44%, en julio del año pasado era de más del 50%. Esperan que este año se pueda finiquitar la contratación o la licitación para poner en práctica los brazaletes electrónicos. En otras informaciones, comentarles que el voto electrónico, el plan que pretendía establecerse o aplicarse para las próximas elecciones municipales, no se hará debido a una recomendación de la Dirección de Estrategia Tecnológica del Tribunal Supremo de Elecciones. Revisó la aplicación con base en el plan piloto que se llevó a cabo, plan piloto no vinculante en el 2014, y se llegó a determinar que había que hacerle una serie de ajustes. Se han venido haciendo las pruebas, se ha venido trabajando en el desarrollo de este software, pero por recomendación de la misma Dirección General de Estrategia Tecnológica, no se establecía que teníamos el tiempo suficiente para ya poner la aplicación en funcionamiento de pruebas, es decir, haciendo simulacros y viendo cómo se comporta ya en situaciones que son las que se puede presentar ya en una utilización común y corriente. Entre este jueves y viernes se empezará con el empaquetado de las papeletas para su distribución el próximo 18 de enero a nivel nacional. Más de 9 millones de papeletas impresas que se procederán a repartir a partir del próximo 18 de enero. Esta es la información, vuelvo con ustedes hasta el estudio principal. Buenas tardes. Gracias, Julieta. Buenas tardes. Bueno, y en temas políticos, nos gustaría...